Hola Ginoteros, les saluda Alejandro Villuz, especialista de producto Gino y el día de hoy les presentaré el tercer vídeo de la serie titulada nuevos productos Gino. En este vídeo presentaremos el nuevo chasis motorizado FC Bus Euro 5 para que conozcas todas las novedades y beneficios que Gino trae para ustedes con su socio de siempre y que esta vez ha venido renovado. Como parte del compromiso de la marca Gino con el medio ambiente, este nuevo FC Bus ahora viene equipado con un nuevo motor Euro 5 para una operación más limpia y ecoamigable. Se trata de un motor Gino J05E-BE que ofrece una máxima potencia de 210 PS a 2500 RPM y un torque máximo de 65 kgfm a 1800 RPM. Este eficiente motor ofrece 17% más potencia y 20% más torque que su versión anterior para brindarte toda la velocidad y fuerza que necesitas para un óptimo desempeño en todo tipo de ruta. Además, su capacidad también ha aumentado en un 12% y ahora alcanza las 10.1 toneladas de peso bruto vehicular, con lo cual tendrán mayor holgura para la instalación y equipamiento de la carrocería de su próximo FC Bus. Este incremento en el peso bruto vehicular es complementado por su suspensión de muelles parabólicos con amortiguadores y barra estabilizadora en ambos ejes. Estas hojas de muelle son 100% japonesas al igual que los nuevos silenciadores, instalados para un mayor confort de los pasajeros durante la operación. Y como si no fuera suficiente, ahora sus frenos neumáticos de doble circuito incluyen un sistema de frenos ABS para brindar la máxima seguridad durante la operación. Este sistema evita el bloqueo de los neumáticos en una situación de frenado brusco, para que el conductor no pierda el control del vehículo, brindando una mayor seguridad para todos los pasajeros. En cuanto al diseño de la consola central, este también ha sido renovado. Ahora cuenta con un diseño más moderno, con mayor espacio para guardar objetos y con un nuevo tablero de instrumentos que ofrece una mejor visibilidad del velocímetro, tacómetro y ahora incluye una nueva pantalla digital donde podrán visualizar los niveles de combustible, AdBlue, temperatura, presión de aire y kilómetros recorridos. No olvidemos que este modelo cuenta con un tanque de combustible de 200 litros y ahora incluye un tanque de AdBlue de 28 litros, para un óptimo desempeño de su nuevo sistema de control de emisiones que cumple con la norma Euro 5. Ahora que ya conocen casi todas las novedades que trae este nuevo FSBUS, les he dejado lo mejor para el final. Ahora el FSBUS cuenta con tres versiones disponibles. A la versión mecánica de siempre, se le suma una nueva versión con retardador electromagnético y una versión con caja automática. De esta manera ampliamos nuestro portafolio de opciones para que puedas optar por aquella que más se acomode a tus necesidades, querido Ginotero. La versión mecánica con retardador electromagnético es ideal para aquellas rutas con pendientes prolongadas y constantes, donde es necesario un buen uso de los frenos auxiliares para evitar el desgaste de tus frenos de servicio. Este retardador electromagnético de tres tiempos se suma al freno auxiliar de escape para brindar una mayor fuerza de frenado y una mayor seguridad durante tu operación. No olvides que si quieres aprender más sobre cómo funciona el retardador electromagnético del nuevo FSBUS Euro 5, te invito a revisar el video sobre frenos auxiliares que hemos preparado para ti y está disponible en nuestro canal de YouTube Gino Perú. La versión automática, en cambio, brinda un mayor confort para el conductor durante la operación, ya que elimina la fatiga de estar realizando los cambios manualmente, principalmente en situaciones de tráfico intenso que cada vez son más frecuentes en nuestras ciudades. Además, el conductor podrá estar más atento a la ruta, brindando también una mayor seguridad para todos los pasajeros. Por último, pero no menos importante, ayuda a reducir el desgaste del sistema de transmisión, ya que el correcto enganche de las marchas ya no depende de la habilidad del conductor, sino que es calculado de forma electrónica por la computadora del vehículo. Como pueden ver, el nuevo FSBUS Euro 5 ha llegado renovado y con sus tres versiones disponibles, no importa si te dedicas al transporte urbano, turístico, escolar o de personal, Gino cuenta con las mejores opciones para tu negocio. No olvides que con su largo carrozable de 9 metros, podrás instalar hasta 38 asientos más el del piloto en una carrocería de tipo urbano y hasta 33 asientos más el del piloto y copiloto en una carrocería de tipo turismo. Si quieres seguir conociendo más sobre nuestros vehículos Gino, entonces suscríbete a nuestro canal Gino Perú y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. También síguenos en nuestras redes sociales y mantente atento porque estamos preparando grandes proyectos para ti. Eso fue todo por hoy, ginoteros, y los esperamos en el próximo video. Recuerden que Gino cuenta con la más amplia red de concesionarios a nivel nacional. Visítanos y juntos aprenderemos mucho más sobre nuestros vehículos Gino. ¡Nos vemos!